¿Qué vamos a comer hoy? Hoy vamos a comer lechuga de pollo macerada en salsa de soja, jengibre y cáscara de limón hecha a la plancha con un puré de papas buenísimo, como siempre con manteca, leche nuez moscada pimienta y sal y una ensalada de tomate con aceite de oliva tomate pelado, como me gusta a mi y otra ensalada de hojas variadas bueno, aquí estamos como siempre haciendo nuestro puré de papas con mucha paciencia, con buena manteca con buena leche quedó un poquito grumoso de papas, pero es más natural yo no tengo pasa puré entonces lo hacemos con el tenedor van a ver que rico que queda aquí estoy para hacer los filetes un chorrito de aceite de oliva pequeño porque ya ellos tienen su propio jugo nuestro puré que ya lo vamos a apagar y bueno, esto es vuelta y vuelta ahora les voy a mostrar como quedan cuando están hechitos supone que es marronchizo sin limón ¿qué tratamiento le hiciste al pollo? porque está del color extraño le puse salsa de soja jengibre y casta de limón rayadilla de limón ¿y trabajaste aquí toda la noche? no, solo un par de horas se puede dejar toda la noche queda riquísimo pero como se nos ocurrió esta mañana solo un par de horas bueno, ¿ves? con la soja van quedando divinos pero no hay que engañarse porque parecen cocidos y están todavía medio crudos entonces hay que tener un poco de paciencia porque ¿ves? parece casi un caramelo esta salsa de soja es fabulosa bueno, aquí tenemos nuestros filetes yo me quito el pañuelo porque ya me estoy cocinando y nos lo vamos a comer los tres porque hoy tenemos a Eduardo de visita con la ensalada estoy aprovechando de hacer la cámara si no, normalmente la hace Gustavo hola Gustavo hola y tenemos todas nuestras cositas aquí solo nos falta la bebida que será agüita ¿te parece? agüita una cervecita yo quiero una cervecita también puede ser una cervecita bueno, dale yo con agua estoy bien agua para Eduardo y una corona para mí y olé y olé nuestro plato lo vamos a montar con puré no mucho porque se enfría y con el pollito vamos a agarrar uno de abajo que están macechitos ahí tenemos el platito montado muy sencillo con sus ensaladas pero delicioso vamos a dar un plato lo de abajo y ahora la voz está listo vamos a hacer un plato pues un plato lo de abajo